Tras el empate a un gol ante el Atlético de Madrid B logrado ayer en el Cerro del Espino, la plantilla del Albacete ha tenido esta mañana sesión de trabajo antes del descanso de mañana martes. Un partido ante el filial rojo y blanco que dejó la expulsión del delantero Calle, la segunda de la temporada por perder los nervios y los insultos del colegiado de algunos jugadores blancos. Un punto que se da por bueno en el Albacete, ya que la expulsión de Calle pudo condicionar el partido. Por su parte, la Roda Club de Fútbol perdió ayer tarde ante el Rayo Vallecano B la imbatibilidad que tenía en su feudo. El gol de penalti en el minuto 70 por medio de Rayo sentenció un partido en el que el cuadro rodense mereció mucho más ante un trabajador filial, Flanji Rojo. Sí que es cierto que los pequeños detalles han caído al lado del rival y bueno, el único positivo que veo de todo esto es que sigues estando en un buen lugar y poco más. Sí que es cierto que la primera parte, lo poco que ha puesto el equipo, a pesar de que es un partido que requiere muchísima intensidad, yo creo que nos ha faltado un poquito de pausa. Enfrente había un buen equipo, gente joven, bien preparada, lo que habíamos hablado a lo largo de la semana, pero yo creo que no hemos merecido la derrota. Yo creo que un empate hubiese sido mucho más justo. Yo he visto el peligro de ellos cuando en el tramo final hemos hecho una serie de modificaciones para ir a buscar el empate, nos daba igual y sí que es cierto que hemos dejado espacios donde el Rayo los aprovecha muy bien con su velocidad. Bueno, pues se corta una racha extraordinaria y nada, y a seguir trabajando y preparar el partido vecindario que también. Ese sí que es de nuestro bloque, de nuestra liga. Bueno, pues un partido muy disputado, de poder a poder ir, con alternativas para los dos equipos. Pues yo creo que los dos equipos hemos tenido ocasiones de gol. Y bueno, pues en una jugada en la cual hemos llegado bien al área y Perea ha estado listo y demás, pues hemos sacado la jugada del penalti que nos ha hecho ponernos por delante. Y a última hora, pues la roda ha apretado muchísimo, ha hecho buen fútbol, nosotros nos hemos amado un poquito más atrás. Han tenido alguna ocasión para poder haber empatado el partido, nosotros también a la contra, pero bueno, al final, por la parte que nos toca a nosotros, sabemos que ganamos en un campo dificilísimo, que nadie había ganado todavía aquí, y nos vemos muy contentos. Tras el partido de ayer, la roda tendrá dos días de descanso, volviendo al trabajo este próximo miércoles de cara al siguiente compromiso ante el vecindario. Gracias.